Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Segunda palanca activada, ya oficial hoy, esta mañana, por el FC Barcelona. 15% más de derechos de televisión, vendidos a la misma empresa que compró los 10 primeros, que como ya todos sabéis es la Sixth Street. Y bueno, pues ahora mismo ya tiene el 25% de los activos de derechos de audiovisuales del club. Esto supone para el Barça unos ingresos inmediatos de 315 millones de euros, lo que equivaldrá a una plusvalía de 400 millones en el ejercicio financiero 2002-2023, ¿vale? Lo que nos permite ya estar en el 1-1 a la hora de inscribir jugadores. Ya no tenemos que estar con el 3-1 ni con el 4-1, sino estamos en el 1-1. Según lo que vendamos, según eso, podemos lo mismo, fichar, inscribir. Pero ahora hace falta una tercera palanca o vender jugadores para poder inscribir. No vale todavía con esta segunda palanca para poder hacer inscripciones. Ahora tenemos que hacer dos opciones. Una, tercera palanca, que es vender parte de BLM o parte de Barça Studios, o la que más le gusta a Laporta y a la directiva del club, que es que se hagan jugadores como De Jong o como Depay, y que esas liberaciones de ficha puedan inscribir a los nuevos jugadores, que ya sabéis que tenemos a Christensen, que sí, Rafinha Lewandowski y Dembélé, pendientes de inscripción. Pero bueno, cualquiera de las dos maneras se va a poder inscribir, que nadie se preocupe, en plan de, nada más como se va a poder inscribir, en plan no sé qué, no, se van a poder inscribir. La duda es si va a ser de una manera u o de otra, mejor dicho, ¿no? Bueno, eso por una parte, ¿no? Y también, bueno, esto también es un zasca y un estáis retratados a todos aquellos que dijeron el Barça está arruinado, el Barça no va a poder fichar, no tiene dinero. Ya expliqué yo a principio de verano, hace ya un par de meses, que el Barça tenía dinero para fichar, lo que el problema económico es para inscribir jugadores por el fair play salarial. No por no tener dinero para poder inscribir. Por eso luego se pregunta a la gente que ha sido engañada o que ha sido, o que tiene falsa información, como el Nagelsmann del Bayern de Muniz de es que el Barcelona puede fichar, si no tiene dinero. Sí tiene dinero, hijo, sí tiene dinero. Lo que no tiene es fair play salarial, pero dinero para fichar tiene, porque aunque haya pasado por un tema económico complicado, patrocinador Spotify, venta de palancas, venta de merchandising, el Barcelona tiene dinero para fichar, como dijo Florentino Pérez, es una fábrica de hacer dinero, como el Madrid, por supuesto. Bueno, esto va ligado también con el tema de Koundé, porque el fichaje de Koundé se puede complicar, ya que precisamente esta tercera palanca es fundamental para el fichaje de Koundé, ya que el Barcelona ahora mismo tiene cola en cola a varios jugadores para inscribir. Y, bueno, pues el tema de Koundé se está retrasando por eso mismo, porque Koundé quiere ir al Barcelona, el Barcelona quiere fichar a Koundé, pero le ha dicho, espérate, porque tenemos que activar la tercera palanca o sacar jugadores para que no haya peligro de que no se le pueda inscribir, porque tenemos ya mucha cola para las inscripciones, ¿no? Y eso puede hacer que al final Koundé se decante por el Chelsea. No es lo que quiere, ahora mismo el acuerdo Chelsea-Sevilla es total, con lo cual, si no se ha producido ya el anuncio oficial es porque Koundé lo ha parado y Koundé quiere esperar al Barça, pero puede esta situación de espera provocar que al final Koundé decida fichar por el Chelsea o que al final el Chelsea pues le dé un ultimátum y Koundé no se quiere arriesgar a esperar por el Barça y que al final no pueda ir y que fiche por el Chelsea, que al final además paga más millones a Sevilla que lo que va a pagar el Barcelona. Y por eso salió también la noticia de última hora de Íñigo Martínez, jugador de Atlético de Bilbao, que el Barcelona, bueno, pues parece que ha llegado un principio de acuerdo con el jugador, que el acuerdo está completamente cerrado con el jugador y que, bueno, pues saldría más barato, ahora habría que negociar con el Atlético de Bilbao, que parece ser que si quiere salir el jugador no le pondría problemas, pero que sería un jugador para sustituir a Koundé, que también le gusta a Xavi y que saldría más barato más ante menos de los 60 millones de euros que se supone que le va a pagar el Chelsea al Sevilla por Koundé. Entonces vamos a ver qué ocurre porque esto ha salido ahora de última hora y, bueno, pues es un jugador que también gusta a Xavi, no es Koundé, pero, bueno, es un jugador que podría también fortalecer el centro de la defensa y, bueno, pues costar menos al Barcelona, que tampoco ahora mismo es algo que podamos desdeñar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se mueven en los próximos días estas fichas, porque el Barcelona, lógicamente, viendo que lo de Koundé puede complicarse porque no va a esperar Koundé igual por el Barcelona, aunque Koundé quiere fichar por el Barça y eso es claro, pues activa otras soluciones para no quedarse sin un central que parece ser que el Barcelona va a fichar un central sí o sí, yo vuelvo a repetir que creo que es más prioritario los laterales, pero vuelvo a repetir, o sea, Xavi pues es el que manda, lógicamente, y yo, aunque soy consciente de que Koundé es buenísimo y de que también vendría bien un central, creo que ahora mismo tenemos más lagunas en los laterales y que Azpilicueta y Marcos Alonso para mí son más prioritarios, que ya sé que hay gente en el canal que no está de acuerdo y me parece bien, aquí también la discrepancia, siempre que sea con respeto y siempre que sea argumentando, es buena, es buena, no hay ningún problema. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver si al final llega Koundé o llega Íñigo Martínez o qué ocurre con los fichajes ahora mismo, un poco en stand-by, Díaz-Pilicueta y Marcos Alonso que yo creo que son necesarios para reforzar toda la defensa y para, bueno, para tener una defensa mucho más sólida que le falta al FC Barcelona. Sé que ha habido este comentario de Laporta en redes sociales de que decía que Koundé ya estaba hecho por el Chelsea, pero sinceramente ese comentario se ve claramente que lo dice irónicamente, o sea, se lo está diciendo a un tío con todos mis respetos que está por ahí por la calle, que le pregunta si va a venir Koundé y dice ya está hecho por el Chelsea, pero ya sabemos cómo Laporta no va a decir, no, no, sí, sí, ya lo tenemos fichado no se lo dice ni a la prensa, lo va a decir a uno por la calle. ¿Que está complicado? Sí, pero que no está todavía hecho. Si estuviera hecho por el Chelsea ya sería oficial porque ya hay acuerdo con Sevilla-Chelsea. Entonces, no se ha hecho oficial porque Koundé todavía no quiere dar su barça a torcer y quiere esperar al Barça. El problema es que la espera puede ser muy larga y al final, como acabo de comentar, pues se decida por el Chelsea para, bueno, pues no tener que estar con esa incertidumbre. Vamos a ver qué ocurre y antes de, bueno, pues de que se decida ver si al final se activa la segunda opción que es Íñigo Martínez o qué ocurre. Y bueno, ya por último y como algo curioso, pues comentar que el Barça ya está en Las Vegas para jugar el Clásico, que ha puesto una lona a otra ahí en Las Vegas, pero está ya luminosa y con movimientos que a mucha gente le ha molestado, mucha gente del Madrid, por supuesto, del Barça también alguno, pero bueno, en fin, yo creo que, bueno, pues el Barça está en Estados Unidos donde todo es un show, lo hemos visto el otro día en el partido, donde se hay actuaciones anteriormente, donde todo en Estados Unidos ya sabéis cómo funciona y bueno, pues la porta, que le gusta más el show que un tonto un lápiz, pues ha hecho esa, ha puesto esa pancarta lona, que no es una lona, es un tema, porque esta es digital y se mueve, es mucho más moderna que la que puso Madrid el año pasado, pues bueno, pues yo creo que no hay que darle más importancia, o sea, al final hay que posicionarse en el mercado americano, esto da mucho que hablar, da mucha noticia allí en Estados Unidos, también en el resto de Europa y es lo que quiere conseguir el Barcelona, con lo cual objetivo conseguido y el que le moleste que se rasque, no sé si me explico, vamos, y luego también el tema de que ha viajado en el avión de los Patriots, de los New England Patriots, equipo de la NFL que nos ha dejado el avión, la verdad es que vaya lujo, ¿no?, ha sido el primer equipo de la NFL en el 2017 que tiene avión propio para hacer los plazamientos y bueno, yo le diría a la porta, pues que tome nota, ¿no?, y que cuando tenga el club más saneado, que lo conseguirá seguro y tenga más money, más pasta de Spotify o de alguna palanca de estas, pues coño, que nos consiga un avioncito, ¿no?, para los desplazamientos del Barça. Hay pintado con los colores del Barcelona, con el escudo, seguro quedaba chulísimo y, oye, que pues daba también mucha más imagen, ¿no?, que es broma, ¿no?, que lo digo en broma, pero bueno, que está bien, que gracias a los Patriots, que vaya pedazo de avión que tienen y que, bueno, pues mira, nos lo han dejado para viajar hasta el Clásico, a ver si nos da suerte, para la madrugada del sábado al domingo, que veremos el partido y luego lo comentaremos en el canal, para quien esté despierto a esas horas, bueno, los que vivan por ahí, por la zona americana, pues, y latinoamericana, pues lógicamente les pillará bien. A nosotros la verdad es que nos pillan unas horas tremendas, pero bueno, se hará el esfuerzo para ver el partido, que además igual es el debut de Lewandowski y eso no se puede uno perder. Vamos a ver qué ocurre con el partido, es interesante, es un clásico y aunque sea un amistoso siempre es un partido que, bueno, pues se quiere ganar y, bueno, pues nada más chicos, esto es un poco lo que os quería comentar hoy. Dejadme vuestros comentarios como siempre, vuestras opiniones sobre Koundé, sobre Ñuco Martínez, si os gusta este jugador del Atlético Bilbao, si creéis que, bueno, pues vamos a ganar el Clásico y nada más, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Gracias.